... experiencia y conocimiento, valores que distinguen a la tercera edad, gente grande, experimentemos juntos una nueva forma de enfrentar esta importante etapa de nuestra vida, gente grande, bienvenidos. El fracaso no significa que no he logrado nada, significa que he aprendido algo, anónimo. La colaboradora, la doctora Rosy Parga, gerontóloga médica, que nos va a dar algunas indicaciones o recomendaciones para precisamente mitigar este calor en esta ola que estamos pasando en estos momentos. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Sí, buenos días, doctora Rosy. Ahorita la estamos tratando de enlazar porque no puede estar con nosotros, pero sí va a dar algunas recomendaciones vía telefónica, y precisamente por eso es que nosotros tenemos el día de hoy su colaboración. De hecho, ya había dado una capsulita de precisamente de la importancia de la hidratación, pero hoy pues debido a esta ola de calor, precisamente por eso pues nos está acompañando vía telefónica para dar esas recomendaciones. Le recuerdo que la doctora Rosy Parga tiene su sección de envejece sano, dice ella que sí se puede, entonces habrá que buscar cómo envejecer sanamente, y una de estas recomendaciones es cuidarnos, cuidarnos definitivamente en todo momento, puesto que el adulto mayor es uno de los grupos vulnerables que desafortunadamente pues les perjudica mucho más tanto el calor como el frío, ¿verdad? Por eso es que debemos de tener estas recomendaciones. Parece que ya tenemos lista la doctora. Sí, muy buenos días, doctora. Hola, buenos días, Ale. Hola, Rosy, bienvenida, gracias por acompañarnos. Y, Rosy, pues esta ola de calor que tenemos, que estamos viviendo, digo, hemos tenido 35, 36 grados de temperatura, y parece, se estima que para el fin de semana estaremos pues disfrutando de 40, 42 grados, Rosy. Sí, el calor pues va a estar extremo en esta semana, y yo creo que va a estar extremo más en estas temporadas de verano. Entonces debemos de tener ciertos cuidados especiales, todo esto se puede prevenir para evitar complicaciones. Perfecto. ¿Qué debemos de hacer, Rosy? Mira, principalmente protegerse del sol. Siempre debemos de buscar la sombra y si no, usar algún tipo de sombrilla, algún tipo de sombrero, pero es muy importante evitar las horas que hay más exposición al sol. Bien. Las horas más fuertes del sol es a partir de las 11 de la mañana a 4 de la tarde. Claro. Lo que sí está prohibidísimo es hacer ejercicio en estas horas. Perfecto. Si nosotros acostumbramos a irnos a correr, irnos a caminar, evitarlo totalmente, preferible hacerlo 8 de la mañana, 7 de la mañana, o ya una vez que baje el sol. Perfecto. Bien, ya por allá por las 7, 7 y media, 8 de la noche. Sí, eso es en cuanto a exposición solar. Otra cosa que es muy importante es usar ropa fresca. Los colores oscuros, el negro, el café, hacen que el sol se quede más y el calor se quede más en nuestro organismo y eso hace que se suba la temperatura. Por eso debemos de utilizar siempre ropa blanca o fresca, algodón. Perfecto. Y en nuestras habitaciones, en nuestras casas, deben de estar bien ventiladas. A veces dejamos cerrado todas las ventanas que por el polvo, no usamos abanico, no usábamos a lo mejor el aire acondicionado para ahorrarnos un poquito de energía, pero pues esto ocasiona que las temperaturas también se eleven. Claro. Y lo más, lo más, lo más importante es la hidratación. Bien. El adulto mayor tiene un reflejo de sed disminuido y sus glándulas sudoríparas también están disminuidas. Entonces, él no tiene la necesidad de tomar agua, pero sí se puede deshidratar. Entonces, en estas ocasiones lo que debemos de hacer es tener una rutina para tomar agua. Por ejemplo, yo no tengo sed, pero yo sé que a las ocho me toca un vasito de agua. Y a las nueve, otro vasito de agua, más o menos completar los ocho vasos de agua que necesitamos todos. Perfecto. Qué bueno que lo comentas de esta manera, en horarios. Es decir, cada hora estar con ese vasito de agua, aunque no tengamos sed. Sí. En los adultos mayores sí es importante tener horario porque ellos pueden estar todo el día sin tomar agua. De hecho, toma nada más, a mí me dicen, yo nada más me tomo el traguito para las pastillas. Sí, claro. Entonces, imagínate. Sí, no, pues no. Entonces, estar con esa programación del agua. Hay gente que desea a veces tomar un refresco, Rosy, o por ejemplo, ya nada más se ven que hay mucho calor y van y se toman en estas bebidas que dicen que tienen electrolitos que son hidratantes, pero que más bien son recomendadas para quien hace mucho ejercicio. Sí, realmente las bebidas energéticas no son útiles para ese tipo de cuestiones de hidratarnos bien. Lo mejor para hidratarnos es el agua. En dado caso que sintamos o nos hayan diagnosticado algún grado de hidratación leve, moderada, lo que se recomienda es el suero videooral. De hecho, lo tenemos, lo damos gratuito en todas las instalaciones de Sector Salud, en el INSS. Damos los sobres y se prepara en un litro de agua y realmente es lo que realmente te va a dar lo que necesita tu cuerpo o lo que perdió tu cuerpo, que son los electrolitos. Lo demás, la verdad, tiene más azúcar que nutrientes. Perfecto. Entonces, recomendable suero oral o bien agüita, agüita clara, agüita limpia, eso es lo que nos va a mantener. Quienes acostumbran aguas de sabor, por ejemplo, de limón, de jamaica, ¿se lo recomiendas? Pues mira, la jamaica es diurética, entonces realmente se contrapondría un poquito en cuanto a la situación de deshidratación. Para hidratarnos sí funciona, pero realmente yo creo que no hay nada mejor que el agua. Para otro tipo de problemas como, por ejemplo, gripas y cosas así, pues sí se recomienda más lo que tiene vitamina C, ¿no? La limonada o la anaranjada. Pero ahorita en esta cuestión, hidratación, 100% agua natural. Perfecto. Rosy, quienes sufren de deficiencia renal y tienen contraindicado el consumir muchísima agua y que solo están sujetos a cierta cantidad al día, ¿qué les podemos recomendar? Pues aquí realmente los que tienen alguna restricción de ese tipo, la restricción es menos de un litro y medio al día. Claro. Combinado con sopas y calz y cosas así, entonces ahorita pues vamos a evitar caldos y vamos a evitar sopas para mejor utilizar ese líquido embebida. Perfecto. ¿Se le recomienda bañarse muy seguido? Pues el baño no tiene ninguna afectación. Perfecto. O sea, no, ni ayuda, ni, sí refresca obviamente, pero no te va a afectar si no te llegas a bañar uno o dos días. Perfecto. Pero por ejemplo, hay gente que dice, ay, es que ya me bañé tres veces, voy por la cuarta vez, no pasa nada. Sí, no tiene ninguna mejoría, o sea, es nada más refrescarte. Perfecto. Se puede refrescar igual un abanico que el meterte a bañar. Perfecto. Muy bien, Rosy, pues yo te agradezco mucho tu participación, doctora, y bueno, pues ojalá que un día nos puedas acompañar nuevamente aquí en este espacio. No, yo feliz de lo que pueda aportar, nada más sí les digo, no lo tomen a la ligera, los climas. Otra cosa que es muy importante, hay que aportar a nuestro mundo, hay que plantar árboles. Si tuviéramos sombra, no estuviéramos sufriendo de todo ese tipo de consecuencias. Así es, de estas complicaciones temporales. Pues bueno, Rosy, muchísimas gracias por acompañarnos. No, para servirles un saludo a todos. Hasta luego, y bueno, la doctora Rosy Parga es gerontóloga médica de Envejece Sano. Nosotros normalmente pasamos su cápsula los lunes, pero usted puede encontrar la página Envejece Sano en Facebook, en Internet, y ahí puede encontrar muchísima información de la doctora Rosy Parga. Gracias a ella. Vamos con este corte promocional que ya le tenemos listo, y después de esto, el maestro Manuel Almaguer Alaniz, el día de hoy con un tema muy importante, la terapia ocupacional. Bueno, pues le agradezco que siga con nosotros, que siga en este espacio de gente grande, y ya está con nosotros el maestro Manuel Almaguer Alaniz de la Universidad de los Mayores, del DIVE Dignificación de la Vejez, con un tema muy importante, sí, mantenernos ocupados es algo que nos va a ayudar muchísimo. Él viene a decirnos la importancia de la terapia ocupacional para el adulto mayor. Maestro, bienvenido. Pues, ¿qué tal? Bienvenidos. Ahorita que hablábamos del aprendizaje. Sí. Bueno, eso es parte de esa terapia ocupacional. Bien. Lo importante de esto es que cuerpo y mente deben estar trabajando activamente. Claro. Lo más triste que nos pueda pasar es que nuestro cuerpo esté pasivo y la mente también. ¿Por qué? Porque está haciendo que toda nuestra actividad se vaya minimizando. Bien. Y entonces nos va después restando flexibilidad, nos va a estar restando la energía para movernos, para caminar, para hacer cosas. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo...? Yo recuerdo mucho, Alejandra, me voy un poco a la historia, pero recuerdo mucho haber aprendido y admiré a tanto señor allá en Santiago, acá donde yo me cría allá con mis abuelos de alguna manera. Todos tenían un trabajo, no importaba su edad. Perfecto. Todos los veía haciendo y yo iba con ellos porque me gustaba aprender. Sí, claro. Por ejemplo, iba con un, que era incluso mi maestro de música, pero se llamaba Manuel Caballero. Y ese señor, yo le ayudaba a hacer orejones. Sí. ¿Verdad? O sea, de manzana, de durazno, de, y entonces hacer. De calabaza. De calabaza. Y se ponían en unas láminas, ¿verdad? Y se, se dejaban a que se deshidrataran. Sí. Y eran riquísimos. Sí. Y me decían del tocayo, me decían, llévate este, esta bolsita. Bien. Y yo llevaba las bolsas también porque me gustaban mucho, ¿no? Y me daba así. Y luego después me iba con los tíos, ahí estaba la panadería. Y la panadería, veía, me encantaba que hicieran pan en tiempo frío. Claro. Porque estaba bien calientito. Sí, ahí sí. Y entonces, mi chamba, hacer los cochinitos. ¿Qué tal? ¿Verdad? Con los moldes, esos de azúcar moscavada y todo eso. No, otro día llegaba el dueño, se llamaba Jesús Leal. Y entonces me regalaba uno o dos en la tarde que pasaba para la merienda. ¿Qué tal? Y así iba con otro señor, Timoteo Almaguer, que era medio pariente, y arreglaba zapatos. ¿Qué tal? Y me gustaba mucho ayudarle a bolear los zapatos. Ok. Y luego iba con otro que tenía la miel de abeja. Él tenía panales y entonces tenía una centrifugadora de mano donde se le daba vueltas para que toda la miel de la penca se fuera yendo a los lados. Saliera. Y luego se iba goteando. Y entonces juntábamos y poníamos para que se llenaran los frasquitos. ¿Qué tal? Y entonces eso, Alejandra, lo recuerdo mucho de decir, ¿por qué ahora de grandes no hacemos muchas cosas que podemos hacer que no tienen tampoco una complicación mayor? Porque si no se nos queda ese paradigma. Es que yo ya me sacrifiqué, yo ya trabajé mucho, yo ya me saqué y ya hice lo que tenía que hacer. Sí, yo ya estoy muy cansada, maestro. Y se vuelven pasotas. Sí. Hombres y mujeres. La mujer todavía siempre, yo admiro que siempre tendrán cosas que hacer. Claro. Y trato de ayudar. Por ejemplo, en la casa de mi esposa, pues anda, voy a hacer esto, lo otro, yo hago, yo prego, a mí me toca la comida ahora. Excelente. Y entonces también, por ejemplo, la comida. La comida debemos de ser buenos, este chef. Sí. ¿Verdad? Que nos guste y aprender y ver. Yo admiro ahora que están pasando aquí en el canal programas, por ejemplo, de carpintería. Sí. Sí. Etcétera. Programas muy bonitos que en los asilos debe de haber programas. Hoy vamos a ver este programa a manera educativa. Perfecto. Vamos a ver cómo se ensambla, por ejemplo, hacer este collares. Sí, claro. Collares y que van ensamblando con tu agujita y vas poniéndole de colores, de cómo le llaman, chaquiras. Sí, ajá, canutillos, ajá. Canutillos y todas esas cosas, dice uno, o joyería, ¿verdad? De hacer esas joyas tan bonitas, así como la que traes. Sí, la pulserita, ¿verdad? La pulserita. La pulserita, claro, sí. Incluso hasta allá te venden la otra vez que le compré a mis nietos. Todo el estuche. Todo el estuche. Sí. ¿Verdad? Y vienen con las pinzitas y todo. Yo dije, oye, pues esto mismo se puede aplicar a la gente grande. Si estás en silla de ruedas y ya no te mueves, pues, ¿qué quiere decir? Que tus manos estén diestras, que agarres cosas pequeñas. Claro. ¿Verdad? Cosas finas para que no pierdas tu sensibilidad fina. Claro. Si no, el temblor te va ganando. Claro. Entonces, cuando tienes que ensamblar algo, evitas que eso te esté afectando por falta de uso. Maestro, hay cosas que se pueden hacer para ayudar a quien me está cuidando. Por ejemplo, a mi hija que está encargada de la casa o a la nuera, ¿verdad? Que me tiene ahí, que ella va y me cuida o me prepara la comida. Mira, por ejemplo, si pueden limpiar frijoles. Sí. O limpiar el arroz. Sí. O picar una lechuga o un tomate. Ese tipo de cosas ayudar a la preparación en donde tal vez, pues, si estás en silla de ruedas, puedes acercarte a la mesa y ahí puedes hacer todo eso. Exactamente. Yo creo que todo aquello, que no nos impida que diga, no, es que yo ya no puedo. Sí. No, sí puedes, este, ponte, o sea, voy a ver cómo sí se puede. Perfecto. ¿Por qué? Porque tengo que forzar. De otra manera, si no voy a forzar mi ocupación. Claro. Me voy haciendo, este, pues, muy pasivo y eso, esa pasividad me va a limitar mucho. En mi acción y todo. Y otra es hasta tener momentos intelectuales, como que vamos a leer un libro. Ahora, hay libros muy, muy bonitos. Una vez platicábamos de eso. Esos libros que vienen resumidos. Ya no me voy a inventar la novelota aquella del Conde de Montecristo. Pero la hora viene una versión, o la del Viejo y el Mar, otra vez. Sí. Me acuerdo. Y me pongo a platicar, porque viene, a ver, ¿cómo se llamaba el personaje ahí? Pues, se llamaba Santiago. ¿Quién era el, cómo se llamaba el niño? Y cómo, y empecé, para que tú vayas recordando y vayas asociando y que tu lectura no sea pasiva, sino sea dinámica. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque tengo que acordarme del nombre, del lugar, del pueblo, de qué tipo de pez fue el que, que era un pez vela, este, qué tipo de curricán usó, de carnada. Entonces, todo eso hace que tengamos un proceso dinámico. Perfecto. ¿Verdad? De, de estar, tanto el sistema nervioso central, como el sistema periférico y todo, moverse. La otra es ejercicio. Sí. Hacer yoga, gimnasia psicofísica, tai chi, todo aquello que me mueva, ¿verdad? Donde esté aún sentadito, puedo mover mis manos, mis pies y todo eso. Perfecto. Maestro, ¿qué me dice usted de aquellos bordados que hacían las señoras antes? Bueno, era una, una maravilla. Yo, yo tengo uno que me, digo muchos, pero mis tías me regalaban porque me gustaba. Sí. Y todavía los, los conservo. Ajá. Pero tengo uno tan hermoso que me hizo mi, mi abuelita, de una, de un caballo, con una, una dama montándolo y alguien, un caballerango, este, con el caballo. ¿Qué tal? Pero todo tejido con puros cuadritos, cuadritos, cuadritos pequeños. ¿Qué tal? Y bordado. Y entonces con una, con una tela atrás que, que hace contraste, ¿verdad? Que destaca mucho la figura. ¿Qué tal? Y entonces así como eso, me acuerdo que todas las señoras, este, en Santiago también las veía haciendo cosas, tanto de, no solamente en la cocina, sino de vestidos, hacían tru-tru. ¿Qué es tru-tru? Tru-tru, que deshilaban, este, para, para hacer, este. ¿Bufandas? Bufandas, ¿no? Ok. O sea, como aquel señor que, que llegó y que vio que decía un anuncio, se hace tru-tru. Y luego, pues, ya pasa y pregunta, le dice, no, pues, se están deshilando. Dijo, no, dijo, pues, yo tengo un perro que hace guaguay, no ocupa tanta gente. Hacen tru-tru. Bueno, pues, ponernos a hacer este tipo de cosas, la verdad es que el estar con nuestra mente ocupada, ¿en qué nos va a ayudar, maestro? Nos va a ayudar a que siempre tengamos ese proceso pensante, que tiene que ver con que todas las neuronas tengan ese enlace, ¿verdad?, de recordar. Por ejemplo, cuando voy a recordar, tengo que usar ese camino que ya tengo hecho. Si no estoy usando la memoria y el aprendizaje, por eso ahorita que veíamos que es el aprendizaje el que te ayuda. Entonces, te mantiene el aprendizaje, decir, veo cosas nuevas. Entonces, estás haciendo que la dinámica, ¿verdad?, que se está dando, está presente. Entonces, no descuidemos de estar usando todos nuestros recursos físicos, mentales. Y luego después también, ¿por qué no?, de inteligencia espiritual, que implica acordarme de los rezos. Perfecto. Acordarme, decir, voy a ver a rezar y voy a poder a rezar a los demás, ¿verdad? A ver, entonces yo he visto las señoras que lo hacen tan bonito y que están rezando y que van pasando y te dicen, misterio que se llama doloroso, misterio gozoso. Qué bonito que se dé eso, que también, como decía la doctora Emma Godoy, hay que rezar por los demás, hay que rezar porque no haya tanta violencia en el mundo y tanto... Claro, hay mucho por qué rezar. Hay mucho por quién y por qué rezar. Por quién pedir. Maestro, también pues dicen que la ociosidad es la madre de todos los males, entonces pues no hay que mantenernos ociosos. Sí, porque volvemos al mismo punto de que ahorita es muy factible que todas estemos escuchando noticias negativas. Sí, claro. Y negativas y negativas y eso te va haciendo que entres a un estado depresivo, de decir, caray, ahora todo es un desorden, todo está mal, el tráfico todo es un desastre y vas creando toda una atmósfera negativa y eso también, al deprimirte, también es como si cerraras mucho de tu dinamismo y de tu entusiasmo por vivir. Claro. Y tu calidad de vida empieza a disminuir, a bajar y ya te vuelves el viejo gruñón o el viejo perezoso, todo está mal, ¿por qué no le pusieron más sal a los frijoles y por qué no los hiciste tú? Ya no quiero hacer nada, no me quiero levantar, ya no quiero comer, ya no me quiero bañar, ya no me quiero peinar y así empiezas, ¿verdad? Así es. Caray, pues mantenernos ocupados es sumamente importante. Por ahí vimos muchos ejemplos, pintura, tejido, baile, tai chi, ya lo dijo el maestro, mañana tenemos sesión de tai chi aquí, para que estén pendientes. Entonces hay que mantenernos ocupados, siempre ocupados. Maestro, se nos acaba el tiempo. Pues es un gusto estar en el programa y poder compartir este ratito con nuestra gente, y ojalá y todo esto le sirva para que tengamos calidad de vida, que es lo fundamental en esta edad. Me gustaría que la próxima vez que usted esté con nosotros, porque yo sé que el maestro ha practicado tai chi, y que practica pintura y muchas cosas, usted nos siga hablando de esto, pero nos diga qué hace y qué más podemos hacer en este sentido de la ocupación. Muy bien, con mucho gusto, claro que sí. Perfecto, maestro, muchas gracias. ¿En qué número lo pueden encontrar? 83, 15, 20, 18. Aprovecho también para decirles, nos han estado hablando de la Universidad de los Mayores. 13, 40, 50 días, Universidad de los Mayores, de la UANL, Universidad Autónoma de Nuevo León. Unimayores. 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 Ahí está el teléfono para que usted se comunique, si ya pronto va a empezar nuevamente el diplomado, hay que acercarse para la inscripción. Gracias al maestro Manuel Almagra Lanís, de la Universidad de los Mayores, del DIVE, Dignificación de la Vejez, y además él es psicólogo y trae mucha experiencia que nos comparte. Gracias. Bueno, pues seguimos, seguimos con más de gente grande. ¿Qué le pareció esto de un rayo de sol? Qué linda canción, hombre, hay un rayo, muchísimos rayos de sol que tenemos ahorita, ¿verdad? Realmente el calorcito está tremendo y se pronostica una ola de calor importante en este fin de semana, por lo cual le seguimos dando las recomendaciones que hay que tomar estas medidas preventivas, no exponerse mucho al sol, estar constantemente hidratados. Recuerda que los adultos mayores es el grupo vulnerable, ¿sí? De frío y de calor, pues bueno, hay que cuidarnos al máximo. Y por aquí hay unas recomendaciones que nos están dando precisamente los sectores de salud para todos ustedes. El cuidado del adulto mayor en temperaturas de calor es muy importante mantenerse hidratado, beber agua aunque no tenga sed, usa ropa ligera y holgada de algodón o lino, evitar salir al sol entre las 12 y las 5 de la tarde más o menos, cubrir la cabeza con sombreros o gorras si tenemos que salir porque definitivamente hay cosas que se tienen que realizar. Bueno, cúbrase por favor. Evitar la cafeína y el alcohol, aumentar el consumo de frutas, verduras, pescado, usar protector solar de factor superior al 20, para no andar con que a 35 no, váyase con el de 50, factor de protección solar número 50, mantener la casa fresca y ventilada, este, y bueno, también esto por la tarde noche o en la mañana también hace un poco de frescor, bueno, pues abre las ventanas y que se guarde tantito el fresco para que podamos estar a gusto. Duerma muy bien lo más que pueda y además es importante vigilar su presión arterial en esta ola de calor. Para que ustedes lo tomen muy en cuenta estas recomendaciones que estamos dando aquí en Gente Grande, los adultos mayores son personas pues que están más dispuestas o más predispuestas a sufrir estos golpes de calor que se pueden dar con las altas temperaturas que estamos viviendo. Bueno, pues después de esto ya está con nosotros el agente del staff de Ginequito. Hoy nos acompaña el doctor Mario de Jesús Villegas González, él es otorrinolaringólogo con una subespecialidad en otología y vamos a hablar porque lo estaban pidiendo de sordera, sordera en el adulto mayor. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos y bueno, estaban solicitando que habláramos de esta situación que el adulto mayor deja de escuchar y esto a lo mejor es progresivo o escucha zumbidos en el oído. ¿Qué pasa, doctor? Gracias. La audición es muy importante porque es la primera forma en que nos comunicamos. Sí, claro. A través de lo que escuchamos, es la forma en que desarrollamos habilidades y las herramientas necesarias para el desarrollo intelectual, social y familiar. Entonces, el oído es fundamental, inclusive más que la vista. En relación al aprendizaje. Entonces, partiendo de esto, la audición es importante y generalmente a partir de los 40 años puede haber una pérdida gradual de la audición que se conoce como pérdida acusión. Sí, claro. No todos lo podemos tener, pero es un factor muy común que tengamos que a medida en que vamos desarrollando nuestra edad, podamos tener una pérdida auditiva. Esta preditiva generalmente es multifactorial, no hay una sola causa, pero depende mucho de, por ejemplo, exposiciones a ruido, ya sea por trabajo, hay gente que trabaja mucho en la industria metalmecánica, gente que por ocio o diversión en conciertos, en discotecas, gente que por medicamentos también se puede perder la audición, por enfermedades como la diabetes, colesterol alto, hipertensión, hábitos nocivos, el alcoholismo, el tabaquismo, y así podemos ir sumando varios factores que intervienen en que el oído se pueda perder. El oído tiene una cohesión muy importante, solamente tiene una arteria que llega al oído, no tiene circulación colateral y eso hace que sea un órgano que recibe muy poca sangre para toda la demanda fisiológica que tiene. Entonces es un órgano que está muy sensible a que cualquier cohesión metabólica le pudiera afectar. Caray. Ahora, ¿cómo me doy cuenta que estoy perdiendo tal vez la audición? Generalmente lo ideal es hacer un examen de audición es ideal a partir de los 40 años, cada año, cada dos años, así como vamos al dentista, pues lo ideal sería hacerse un examen auditivo porque no duele y no pica, es fácil de realizar. Pero la gente se empieza a dar cuenta, por ejemplo, que no entiende bien cuando le hablan, que empieza a confundir palabras, eso es lo más común. Generalmente los primeros tonos que se pierden son los agudos, así en términos general, y entonces se le sube más a la tele, se confunden palabras, en reuniones todos se ríen y la gente se empieza a reír, todos dicen que sí y así entra la persona. Y entonces cuando no se reúnen las condiciones necesarias para una comunicación efectiva, por ejemplo, la de frente, que no haya una ventana abierta, una televisión prendida, el paciente entiende. Pero cuando se viene el ambiente con más gente, una reunión, ventanas abiertas, televisión o música, se diluye tanto el volumen del habla que se puede confundir palabras. De esa manera me puedo dar cuenta que yo estoy tal vez perdiendo la audición o que mi papá o mi abuelita está perdiendo la audición. Y generalmente la pérdida auditiva tiene que ser bilateral y simétrica, sobre todo datos de alarma, por ejemplo, en que sí debo buscar una ayuda o una valoración, es cuando la pérdida es unilateral. Las pérdidas unilaterales siempre hay que descartar lesiones propias del oído, enfermedades, y en casos muy raros también inclusive tumores, pero por eso siempre las pérdidas auditivas ojalá no existan, pero si existen tienen que ser bilaterales y simétricas. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Ya me estoy dando cuenta de estos síntomas, ya sé que hay algo por ahí que no está bien, ¿tengo que acudir con mi médico? Sí, lo ideal es acudir con, puede acudir con el médico general para una reacción de oídos, pero también puede acudir con el especialista porque ya la aspiración, sacar la cerilla, revisar el conducto, que sea en óptimas condiciones, la membrana timpánica, cadena de huesosillos, pues implica una exploración un poquito más detallada. Sobre todo si la persona tiene la intención de un aparato auditivo, siempre lo primero que se recomienda es ver a un especialista, por el hecho de que a veces con un mal diagnóstico o por una urgencia por vender algún aparato o algo, se pueda poner un aparato auditivo que no convenga para la persona. Claro. ¿Es reversible la sordera? Generalmente la sordera las catalogamos en dos tipos. Las sorderas pueden ser por trastornos en la conducción del sonido y por trastornos del nervio. Los trastornos conductivos, tapones de cerilla, cuerpos extraños, perforaciones timpánicas, infecciones, que un huesecillo se haga duro, que las articulaciones no se muevan, se pueden corregir con cirugía. Mientras que las pérdidas auditivas, cuando afectan a la célula, generalmente solamente afectan a este, solo es reversible con aparatos auditivos. Perfecto. ¿Qué tan adaptable o qué tan recomendable es el aparato? ¿Puedo tener una buena calidad de vida con un aparato? Sí, de hecho los aparatos cada dos años se están modernizando. Prácticamente la tecnología en todo lo que es la audición ha mejorado impresionantemente, tanto que hay implantes cocleares para niños que nacen con sordera, que se pueden aplicar también en adultos. Y ahorita la comodidad del aparato auditivo es muy alta. Sigue siendo una prótesis, o sea, no es un oído nuevo. Claro. Es como los lentes, hay que tener cuidado, es un aparato electrónico, requiere de cierto mantenimiento, que no se moje el aparato auditivo, pero da una muy buena, teniendo el aparato auditivo correcto, da una muy buena calidad de vida. Perfecto. Y la vida me da los aparatos en promedio de cuatro años. Cuatro años. Me está marcando un corte, doctor. Le invito a que vayamos a este corte promocional. Y también le invito a quienes nos están viendo en este espacio de gente grande a que se comuniquen si tienen preguntas o tienen dudas para el especialista. Estamos hablando de sordera en el adulto mayor. Y usted puede marcar 2028-865. También puede mandar mensajito de WhatsApp. Aquí tenemos el teléfono al 8126-1135-3535. Continuamos. Seguimos, continuamos con más de Gente Grande. Y le recuerdo que estamos platicando con el otorrino, otorrino laringólogo. Hoy está con nosotros el doctor Mario de Jesús Villegas González. Él es otorrino laringólogo y con una subespecialidad en otología. Y estamos hablando, gracias, estamos platicando de sordera en el adulto mayor. Lo habían solicitado. Es un tema que habían pedido. También nos habían preguntado, doctor, que qué pasaba, por qué de pronto el adulto mayor tenía algunos zumbidos en el oído. El zumbido es muy característico de la pérdida auditiva. Es como una bocina. Si la bocina no está captando bien la información, transmite la información mal. Y al transmitir la información mal, tiene un ruido distorsionado. Ese ruido distorsionado es el ruido. El ruido también depende, puede ser por si llega mucha sangre. Por ejemplo, en los casos de hipertensión arterial, que es un golpeteo muy fuerte contra la célula, porque tiene una presión alta. Es una causa muy frecuente de ruido en los oídos. De hecho, esos son los primeros datos de la hipertensión. Entonces, todo ruido en el oído, lo ideal es estudiarlo, porque puede que no sea exclusivamente el oído. Puede que tenga un factor metabólico de base. Los oídos tapados es muy frecuente en la gente que tiene hipotiroidismo, por ejemplo. Padecen de oídos llenos, sensación de oídos tapados. Las personas que tienen problemas de la articulación de la mandíbula, también sufren de mucho ruido en los oídos, sufren de dolor de oídos. Entonces, hay muchas áreas relacionadas con el oído que puede generar tanto ruidos como dolor y la sensación de oído tapado. Perfecto, para que ustedes lo tomen en cuenta. Y si usted ha presentado esos zumbidos, pues vaya con su médico, porque en primera instancia habrá que verificar lo de la presión, ¿verdad? Sí, usa un chequeo general, nunca está mal. A lo mejor es un aviso de que una enfermedad pueda estar ahí en evolución. Sí, latente. Entonces, siempre lo ideal es revisarse el oído. Los ruidos que más preocupan son los ruidos pulsátiles, que tienen como un ritmo cardíaco, como el ritmo del corazón. Esos son los que más preocupan. Porque realmente la mayoría, el 99% de todas las percepciones del ruido, realmente son ruidos continuos. Sí, claro. Pero cuando el ruido tenga un factor de pulso, pues eso sí es importante ver con su médico general, su médico familiar para descartar un problema del corazón. Perfecto. Hay preguntas, hay más preguntas, doctor. Dice Mayra Navarro de Casablanca, mi mamá tiene problemas de audición, tiene 63 años. ¿Podría usar un aparato auditivo? Sí, aquí lo importante es siempre una revisión con el otoronaringólogo y la audiometría es muy importante. La audiometría tiene dos cosas. Capta el ruido, si el paciente toca un botón cuando escucha un ruido, eso es lo que nos va dando el nivel auditivo. Sí. Y lo otro que tiene es que se le dicen palabras a la persona con la audiometría para ver si entiende lo que nosotros decimos. Claro. Para que el aparato auditivo pueda funcionar, el paciente debe entender palabras a volumen. Entiendo. O sea, cuando me falta volumen, me dan volumen y entiendo. Entonces, es el candidato ideal. Pero cuando aún dando volumen el paciente no entiende, no hay forma de poner un aparato auditivo porque no va a tener ningún beneficio al paciente. Ah, y entonces no todos son candidatos al aparato. Y obviamente, si no hay una mala discriminación, la discriminación es el entender las palabras, la diferencia entre trío y río, entre tapa y capa, que se parecen cosas muy sencillas, a una gente se les dificulta. Bien. Y entonces, esos son los que hay que tenerles más atención si tienen una mala discriminación. Perfecto. Ahora, para aquellos que no son candidatos a un aparato, ¿también hay opciones? Sí, generalmente, cuando no son candidatos, es que hay un daño celular muy importante. Entonces, ahí ya vemos el tipo de pérdida auditiva, la edad del paciente, las necesidades, pero siempre hay una opción. Actualmente, con el tema de los implantes cocleares, el adulto mayor tiene posibilidades de volver a escuchar cuando la pérdida auditiva es bilateral. Entonces, son los casos ideales para implante coclear, pero siempre hay una opción para que el paciente pueda escuchar. Sí, perfecto. Dice Antonio Olvera, de Guadalupe, el teléfono del profesor que se presentó. Ah, perfecto. Quiere hablar con él, con el doctor, con el maestro, perdón, con el maestro Manuel Almagralanis. Con todo gusto, le doy el teléfono. ¿Ya tiene con qué anotar? ¿Sí? Bueno, es el teléfono 83 15 20 18. 83 15 20 18. Para que se comunique con el maestro Manuel Almagueranis, que quiere platicar con usted, maestro. Aquí está todavía el maestro con nosotros. Bueno, pues estamos platicando nosotros en esta segunda parte del programa con el doctor Mario de Jesús Villegas González, el estotorrinolaringólogo, y estamos hablando de sordera en el adulto mayor. Él tiene una subespecialidad en otología. Bueno, hablamos que hay aparatos, que ahorita en la tecnología ha hecho cosas, pues, más nuevas. ¿Qué tan accesible es, doctor? De hecho, cada vez son más accesibles los aparatos auditivos. Bien. Porque hay mucha competencia y los programas de garantías ahorita son mucho más amplios. Entonces, ahorita se pueden conseguir aparatos de muy buena calidad a un costo mucho menor. Siguen siendo aparatos, siguen siendo prótesis que son un poquito, que son, por ejemplo, que son un poquito caras, pero, pues, el beneficio que se obtiene, la satisfacción personal. La gente cuando no escucha bien es frecuente que se aísle. Claro. Como no escuchan bien no quieren salir. Hay gente que les da ansiedad, inclusive depresión por no escuchar, porque cuestionan de que para qué van a una reunión se acaban o van a entender. Claro. Entonces, los problemas de ansiedad y depresión se van incrementando. Entonces, hay que estar muy pendiente del adulto mayor, que los familiares vean, si el no entender hace que se aísle, si el no entender hace que se deprima, regresando a un nivel auditivo óptimo, podrían tener una mejor calidad de vida. Perfecto. Ahora, de pronto nos hemos dado cuenta, o nos hemos, pues, los familiares se topan con que ya le dimos el aparato auditivo a mi mamá o a mi papá, pero no lo quiere utilizar. ¿Se requiere de una adaptación? Sí. Generalmente es dos cosas importantes. Lo más importante es que el aparato auditivo se puede ajustar, se debe de ajustar a la necesidad del paciente, no al gusto del paciente. Porque, a veces, algunas gentes tienen aparatos muy pequeñitos para que no se vean, pero por el tipo de pérdida auditiva o la severidad, no todos los pacientes son candidatos para un mismo aparato auditivo. Por ejemplo, es como unos zapatos, pueden costar 20 mil pesos, pero no son para correr un maratón. Ah, claro. Y con unos zapatos de 300 pesos, te puede correr un maratón. Entonces, aquí el punto es que se tiene que ajustar el aparato auditivo a la necesidad. Partiendo de la necesidad, escoger el aparato más cómodo para el paciente. Perfecto. Entonces, muy importante es eso. Y lo otro, la aceptación. O sea, que nos toca gente de 40 años con pérdida auditiva y que no quiere usar aparatos auditivos porque creen que se va a ver más grande y prefieren perder un cliente por no comunicarse bien que tener un aparato auditivo. Y tenemos niños desde los 8 años con aparatos auditivos grandes, potentes, que van a la escuela y tienen los primeros lugares de su generación. Entonces, son apoyos para tener un mejor desarrollo social, laboral y familiar. Ahora, aquel paciente que ya tiene su aparato auditivo y que lo va a hacer por primera vez, ¿cómo es la recomendación? ¿Usarlo todo el día o primero en algunos espacios? ¿Cómo relacionar? Lo ideal es siempre todo el día. Perfecto. Porque si se lo quitan, se lo ponen, las posibilidades de que se caiga son muy altas. Oh, caray. Entonces, la mejor lugar para tener los aparatos auditivos es en el oído. Sí, claro. Lo otro importante es que si no se usan, se vuelven extremadamente caros. Entonces, una cosa guardada ahí en el ropero, pues no tiene ninguna utilidad y nomás se va a desgastar. Entonces, para que el aparato esté cuidado y tenga vida, se tiene que usar. Y entre más se use, el paciente va a notar la comodidad. Son como lentes. Sí. La primera atracción puede ser un poquito difícil. Sí, claro. Acostumbrarse lleva unos días. Sí, claro. Pero actualmente, todas las programaciones de los aparatos auditivos ahora son por medio de computadora. Bien. Entonces, todavía, partiendo del nivel auditivo que tiene, se puede buscar la comodidad del paciente para que sea el aparato lo más aceptado posible. Y además, con tanta tecnología que tenemos ahorita. Es difícil. Prácticamente todos los pacientes pueden caer con comodidad. Sí hay alguno que se resiste. Inclusive hay gente que nunca se adapta al aparato, pero son los menos. La mayoría se adapta muy bien. Ahora, no se espere. Si usted ya notó que tiene los primeros síntomas de los que ya platicamos el doctor y yo al inicio del programa, pues es muy importante que no se espere, ¿verdad? Que acuda. Es calidad de vida. O sea, el hecho de… Mucha gente se preocupa de que si uso aparato auditivo, a lo mejor voy a escuchar menos después. Sí, claro. Entonces, en realidad no. La audición siempre va a ser la misma. El aparato lo que nos va a dar es la posibilidad de tener una audición más clara y más completa durante el tiempo que lo esté usando. Entonces, la gente necesita a veces un poco de audición para no perder trabajos, para no aislarse en juntas. Porque es más notorio una persona que no escucha a una persona que tiene un aparato auditivo. No estamos viendo a ver qué traen las orejas. No, pues no. Pero si preguntamos algo y nos responden otra cosa, pues ahí nos damos cuenta. Y eso a veces puede afectar una cuestión familiar o laboral. Sí. No, y además, bueno, el aislarlo, el que se aísle esta persona que no conviva, que pierda su vida social, pues realmente es muy grave. Entonces, esto puede llevar a una depresión, la depresión puede llevar a una enfermedad más grave, y es una situación que puede terminar, pues, en situaciones fatales. Por favor, tómelo en cuenta, doctor. ¿Cómo lo puede localizar? Gracias. Estamos ahí en el edificio anexo del Hospital Ginequito. El teléfono es el 83-33-15-19. Ahí nosotros podemos hacer una evaluación auditiva, inclusive pruebas de aparatos auditivos. Perfecto. Gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por la invitación. Bueno, pues ahí está el tema sordera en el adulto mayor que lo habían solicitado. Yo le agradezco a quienes se comunicaron vía teléfono y, bueno, pues también vía WhatsApp. Gracias por estar al pendiente de este espacio. Le agradecemos mucho al equipo de producción, Cristi Beltrán, en la producción de gente grande. Bueno, a nuestros camarógrafos, Eduardo y Eduardo, a la gente que está por ahí en el teléfono, la señora Berta, a la gente de ahí de audio, Marlon, que ahora nos tiene unos micrófonos muy bonitos. Y, bueno, también a todo el switcher que está por ahí, Jovanita, Luis, todos los que hacen posible este espacio en el transmisor también, porque luego me reclaman. A todos muchísimas gracias. Esta blusa es de MCV Glam, gracias a ellos, que nos patrocinan el vestuario de este espacio. Y, bueno, pues mañana lo esperamos en punto de las 10 de la mañana. Estaremos platicando de temas muy interesantes, de cómo conseguir un envejecimiento exitoso. Una tercera edad digna y feliz depende de cada uno de nosotros. Gente grande. Gente grande. Acompáñenos en la próxima emisión. Esto es... Gente grande. Gente grande. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!